Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Israel Salinas, soy desarrollador frontend y a lo largo de estas sesiones vamos a estar aprendiendo qué es la programación desde el nivel más básico, cómo es que nosotros resolvemos problemas a través de lenguajes de programación, más concretamente en basados en javascript y vamos a llevar un recorrido a través del cual aprenderemos a usar javascript, html, ccs, vamos a entender todos los conceptos necesarios para introducirnos en el mundo de la programación, para poder realizar programas funcionales e interfaces de usuario usando los lenguajes mencionados y por supuesto para aprender, aprender y aprender muchísimo. Entonces esperamos que disfruten de estas sesiones y pues bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!